De su cultura guardan los guayabas de las líneas de los niños en una actividad criminal. Hay inmigrantes que empezaron con la discriminación en sus propios países y ellos no quieren más que discriminación, igual que todas las personas de este patria cuando eran sedentados a la otra patria y a la primera casa. Un guay cortado y un grupo de amigos, el gobierno de la casa y su patria son copiadas y la segunda parte, es urgente pero amamentable, los inmigrantes se encuentran en su pos, y el guaje que no es bien, no van a refazar, no van a refazar, no van a refazar, y en el tratamiento para evitar las fronteras, pues si a las ciudades se convierte en la patria, y la patria son copiadas. Muy bien, entrado. Ok, tenemos el próximo poema es por Camila, Transición. Un poquito con voz alta porque puede escucharte. Recuerdo mi patria en mi pequeña casa, donde mi mamá plantona, castellas y nervios en una olla en la cocina, comiendo unas patas chicas salpicadas con salsa verde, y el viento de caliente con dos cucharadas de miel. Caminando, descansando en la vacueta de la luz caliente, yo siempre siente como clavos en la vida. Pasando debajo del árbol de Coyama, salvo siendo perdonado. Pero yo salí de mi país con mi familia. Vimos de la sangre, sudor y lágrimas. Corriendo de la discriminación, la tristeza y un poco pesado. Corriendo hacia otro país. Los caras más que atraímos a por las unidades. Los caras más que atraímos a por las unidades. Los caras más que atraímos a las mascarillas. La persona que atraímos a las personas que atraímos a las unidades. bien gracias ok la próxima quién es aquí perdón podemos continuar con este y luego vamos para allá ok quién es yo aquí vamos en el centro de la casa las tarimas tienen claros encendidos y un poco de sangre y siento unos sonidos crujientes debajo de los pies mañana es mi primer día de escuela yo tengo esperanza que la escuela va a ser buena pero cuando yo le dije a mi mamá vi una tristeza en su cara ella cree que los niños van a decirme que yo tengo que yo soy un inmigrante que yo soy una tarta mujer cuando hablo inglés y que tengo un lenguaje cortado y roto ella dijo que ellos se van a reír de mi casa nueva yo estoy aquí con mi papá él tiene trabajo creo que todo es perfecto pero mamá tiene la misma expresión de tristeza en su cara muy bien excelente ok no ahora sí ilumina menor porque que si mi nueva casa mis primer días vienen de mi casa con los carteles un cabello de grama crujiente y líneas ardientes unas cucharadas después de una noche de invierno la tristeza de estas memorias son como los carros encendidos alojados en mi corazón cuando mi familia cruzó la frontera a los estados unidos encontré un mundo de cosas muy diferentes en la escuela soy la tarta muda con el lenguaje cortado me siente me siento muy diminuto al frente al público tengo que posar como si perteneciera aquí le tengo miedo a la discriminación soy una inmigrante pero no soy de estos árboles de guayabas no soy de este cielo azulado no soy del fútbol americano o las hamburguesas soy de casas brillantes con árboles de mango soy de los tamales y las playas bellas yo tengo la esperanza de regresar a mi patria envuelta en un puño de hilo la cultura mexicana está en mi sangre encadenada en cada momento yo vivo ¡sí, nada! ¡Sí, nada! ¡Bien! ¡Bien, buen trabajo! OK, cambios, nada! ¡No, no es muy triste! Un poco alto para escucharle por favor Los líneos azulados están marchados con sangre De un trateo nuevo de la escurida Los caminos nos decían hasta gris en la tristeza Cuando terminan en la discriminación la violencia se deja de lugar No quiero gozar con toda la roya, ahora mágica contra las personas que muestran los que me gustan. Pienso en mi corazón, donde se está en mi gobierno y la princesa. No tengo esperanza en los padres, viviendo en la roya, en los caminos y en los caminos. Se acorde con la luz de su vida. No quiero salir de una línea fuerte y ir a un nuevo país. Yo estoy del mercado porque mi ingresa es un buen trabajo de contado. La contada es muy desbordada. La partida de mi país es como caminos en claves y siglos en claves. Muy bien, buen trabajo. Gracias. Ok, tenemos este que está acá. ¿Quién es? Ok, muy bien. Merideth. Pienso que... ¿Cómo se dice? ¿A olvidar? No, no, no voy a olvidar. Ok. Voz alta, por favor. Quiero escuchar. Los flores de colores de sangre. Galaternias, vidrio y brillones. Todos han abandonado a los pueblos de países de esta país. Descresar. No puedo decir cuál es mi maripatía. No puedo. Todavía no uso de papis y voy a más que escuchar a este rostro urgente mi lengua. Hablo el mismo lengua que las niñas de las cuarenta. Ya se llaman porque mi boca siempre está tan luneando. Como una niña de quince años. Eh, de cinco años. El lenguaje para mi trabajo. Que eso no me hace recordar. Que las flores me hacen llegar a mi país. No me gusta cuando ellos dicen mi nombre con... Todo lo que me llamo. No soy de la torrenta del niño. No, no soy lo muy grande. Pero todos están hablando como yo fuera un bebé. Todo porque yo no puedo negar su lenguaje. Tengo muchas cosas interesantes en ese lenguaje. Pero yo soy de la torrenta del niño. El lenguaje es como que hablamos en el libro. Alguna veces me siento como una vez de este antiguo. Usando de que si veo cosas que se confía lo que no sé. Algunas veces me solo quiero que el sara. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ok, tenemos dos más acá. Vénganse. Vamos a estar recitando los poemas. Ojalá que no te interrumpa. Ok. Muy bien. Paco. Mi casa y mi patria es la misma. Mi casa tiene mis amores. De las guerras con mi hermana, los árboles de guavas. Y jardines y lirios me llevan a la frontera. La palabra frontera causa que el tartamude. Yo soy un inmigrante. Una persona triste porque mi país es México. En el invierno cuando yo tomo chocolate caliente con chile, yo pienso que yo quiero vivir en un país de inmigrantes donde sean bienvenidos y que la discriminación sea ilegal. 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 Y que los mexicanos no sean personas diminutas para los americanos. Eso es mi esperanza. Pero mis sueños no son reales. Pero este es mi país. Es mi casa donde comer comida crujiente. En mi país y mi casa yo hago un lenguaje cortado. Es común si es inglés. En mi casa la palabra frontera es muy mala. En mi casa hay guerras de chakras. En mi casa hay tamales gorditas, tacos y empanadas cocinadas por mi abuelita. Y los juegos de fútbol con mis hermanos y hermanas. Son especiales, mi país. Muy bien. Muy bien, Paco. Ok, luego te damos el último poema. ¿Puedes agarrar esto, por favor? Sí. Gracias. Ok. ¿Puedo saltar, por favor? Alivin tranquilidad. Escondiéndome en las clases de matemáticas. Tapándonos la cara para protegernos de las bombas lacrimógenas. Aquí en mi país todo es normal. Que tenga todo que ver con violencia y crimen. Llegando a la casa llorando por libertad en mi país. Lo único que piensa mi madre es escapar. De los gritos y disparos que no nos dejan detrás. Y en la violencia que ningún niño ve lo ya presencial. Me despido de mi familia entre bendiciones y llantos. Y me dirijo hacia el aeropuerto. Esperando sentir la tranquilidad hasta nunca. Finalmente, un país donde estaremos a salvo. Y tanto mudeo de la felicidad. No volveré a soñar en vivios manchados de sangre. Mi mamá dice que en este país no volvería a sentir la misma tristeza o el mismo temor. Llegué a los Estados Unidos a vivir con mi tía en una casa inmensa. Con hermosas cardenillas plantadas en el patio. Y al fin, la esperanza de ser una familia feliz y normal. Le doy gracias a Dios que nunca hubiera que cruzar una frontera pisando clavos encendidos. Los desarrollos que me proponieron de la vida de Dios. Gracias a que en seis años, pude ver la luz del amanecer como un cielo a su lado. Y pude tener la educación tal y como la pelea sanada. Necesitamos galletas con gente en vez de tener no poder comer. Y ahora, agradecida también a mi tía, un suéter que me hubiera en mi país. Cuando me fui de mi país, vi el camino hacia paz. Y las barras de hierro que me detenían ya no estaban ahí. Antes vivía en un mundo de violencia mezclado con cucharadas de leche condensada y deliciosas guayabas en el desayunado. Ahora vivo en un mundo de felicidad y tranquilidad. Usando mis manos para formar un símbolo de paz y enseñándonos a mi mamá, simbolizando el mundo en que ahora vivíamos. No más crimen, solo muer y paz. No más disimulación, solo tú y yo. Te llevaré siempre mi corazón en Venezuela. ¡Yay! ¡Muy bien!